Y regresamos al informativo CBC, estamos de vuelta con más noticias y vamos a hablar precisamente de un nuevo espacio para la ruta ecoturística, pues precisamente nuestro compañero Wilson García se gozó el lanzamiento de esta ruta ecoturística del sur. Se trata de un recorrido que combina balsaje, pesca, avistamiento de aves, folclor, gastronomía y mitos y leyendas muy cerca del sur de Cali. Veamos la nota. Colombia es un país megadiverso por naturaleza y de ello puede dar fe el sur del departamento del Valle del Cauca. Allí comunidades afrodescendientes con el apoyo de la CBC han encontrado el encanto de una ruta que ningún colombiano puede dejar de visitar. Tenemos hoy en día un fortalecimiento que nos permite presentar a la ciudadanía vallecaucana, colombiana e internacional una ruta muy importante, la ruta ecoturística del sur. Es una ruta valiosa, tiene diferentes matices, tiene agua, tiene cultivos, tiene bosque, tiene finca tradicional, tiene la cultura de las comunidades afrocolombianas. Balsaje, pesca, avistamiento de aves, turismo rural, folclor, gastronomía, mitos, leyendas, finca tradicional y sobre todo mucha naturaleza son las nuevas alternativas que los corregimientos de la zona plana del municipio de Jamundí. Una zona muy tranquila, una zona digamos sin problemas de desorden y en ese sentido pues pienso que se van a ir muy satisfechos. La invitación es para que toda la comunidad vallecaucana, todo el pueblo pueda venir y visitarnos para atenderlos como se merecen. Sin duda, la experiencia de hacer balsaje por el río Cauca es una aventura inolvidable. Los turistas entran en contacto directo con el majestuoso río Cauca, olvidando por unos minutos cualquier tipo de problema y contemplando la inmensidad de un río que en este sector es un verdadero patrimonio. Bueno, es un proceso comunitario, fue una iniciativa de la comunidad que quiso buscar una alternativa de desarrollo, una alternativa de ingresos dentro de su mismo territorio. ¿Para qué? Para no tener que emigrar a otras ciudades a buscar progreso. Entonces aprovechando los recursos naturales y culturales que poseen, se empezaron a armar unos planes y con ellos se empezó a armar todo el destino. El destino se reconoce como la ruta del sur, ya lleva varios años de planificación y llegó el momento en que ya es hora de que el destino se abra a la comunidad en general. Las fincas tradicionales y las Madreviejas también son un atractivo de esta ruta ecoturística que se impone en la región con toda la riqueza y amabilidad de la cultura afrocolombiana. Atrévete a disfrutar de este novedoso destino ecoturístico. Bien atractivo. Y precisamente en la nota veíamos a Carlos Alberto González, presidente de Funeco Robles y lo hemos invitado hoy a nuestro estudio para que nos hable más de cómo se gestó esta idea. Además porque en Jamundí, Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues quiero empezar con esa pregunta. ¿Por qué en Jamundí? Si es un destino que finalmente no se ha promocionado en el Valle del Cauca como ecoturístico. Pues Jamundí es la puerta de entrada al Valle del Cauca en el sur. Jamundí es un territorio diverso en cultura, en recursos naturales. Un territorio que aún el Valle del Cauca no ha puesto sus ojos como destino ecoturístico. Y nosotros con el apoyo de la corporación, de la gobernación del Valle del Cauca, hemos tratado de articular todos estos elementos para hacer una ruta preciosa, una ruta agradable, una ruta que todos los vallecaucanos tienen que llegar a ver. Bueno, Carlos Alberto, háblenos de cómo sería la ruta o un paseo por la ruta del sur. ¿Cómo inicia? ¿Qué vamos a encontrar en ella? Bueno, la ruta del sur, como les digo, es una ruta muy diversa. Iniciaría, depende de dónde estemos para llegar, pero a la llegada a Jamundí. Digamos de Cali. De Cali. Estamos a 45 minutos de la ruta turística. Vamos por carretera pavimentada. Llegaremos al corregimiento de Robles inicialmente, pasando por todo este paisaje agradable de Guachinte, Robles, Tinajas. Llegamos a Robles, somos bienvenidos. Algunas veces nuestras bienvenidas las da la Negra Grande de Colombia. Y luego nos embarcamos rumbo al puente de la Balsa Cauca. Allí hacemos un recorrido por el río Cauca, si lo queremos en Canoa o si lo queremos en Balsa, ¿cierto? Que fue lo que vimos con el compañero Wilson, estuvo visitándonos por allá. Luego tenemos recorridos, caminatas por los humedales, las Madre Viejas del sur de Jamundí. También por la finca tradicional. Tenemos ciclorrutas, paseos a caballo. Y también tenemos dos cosas muy importantes en todo este proceso. Somos convencidos de que tenemos que, uno, hacer respetar los valores y los derechos de la juventud y la niñez. Por eso el destino turístico es un destino que no promueve en ningún momento que se violen los derechos de los niños ni de los jóvenes. Y luego tenemos un destino incluyente porque queremos que todas las personas en discapacidad también puedan asistir a este espacio, atenderles de la mejor manera y que nadie se quede en casa. Carlos, si la gente quiere ir, entonces, ¿dónde se comunica? O simplemente ustedes tienen unas horas de salida. ¿Cómo es este proceso? No, tenemos ya una página web que es la Ruta Sur, triple W, la Ruta Sur. Y a través de esta página web, ustedes pueden enterarse. También tenemos nuestro correo electrónico, claro, que es larutasur.gmail.com, donde pueden también dejarnos sus mensajes o se pueden comunicar a nuestros teléfonos, al 311-315-7246 y a los demás teléfonos que aparecen en el correo electrónico. Yo creo que es muy fácil acceder a la Ruta del Sur y estamos con toda la disponibilidad ya de poder recibir a los vallecaucanos y a los colombianos en general. Bueno, algo muy importante que queremos preguntarle, Carlos Alberto, es que muchas personas tienen la imagen del río Cauca contaminado después de su paso por la ciudad de Cali. ¿Cómo es ese tramo o ese trayecto del río donde ustedes navegan o hacen balsaje en él? O sea, en el trayecto que compete a la Ruta del Sur. Claro, muy importante esta pregunta. Mira, el río Cauca tiene unas condiciones ambientales bastante deprimentes en este tramo que pasa por la ciudad de Cali. Sí, pero cuando el río Cauca entra al Valle del Cauca, en el puente de la Balsa y recorre Jamundí, encontramos un río muy fresco, un río muy sano, un río con cobertura vegetal. Y las estaciones de monitoreo del río Cauca de la CBC dan fe de ello, de que es un río saludable en esta zona donde aún encontramos buen recurso ictiológico, encontramos buena cobertura vegetal y sobre todo encontramos unas aguas con calidad que se puede desarrollar un proyecto ecoturístico y están todos cordialmente invitados a que conozcan el nuevo río Cauca. ¿Cuánto hace que empezó este proceso de la Ruta del Sur? La Ruta del Sur ya estamos alrededor de los seis años. Seis años planificando, seis años programándonos, organizaciones locales como la Fundación Puerto Viejo, la Fundación Funeco Robles, Palenque 5, son organizaciones locales que alrededor de la Gobernación del Valle, en su Secretaría de Turismo, alrededor de la CBC, con la participación puntual de la Alcaldía de Jamundí, hemos logrado desarrollar esta ruta. La Ruta del Sur hoy es una realidad y ya está al servicio de todos los vallecaucanos gracias al apoyo institucional y a la pujanza de las comunidades afrocolombianas. Bueno, en la nota nuestro compañero Wilson mencionaba que esta ruta o el paseo por la ruta es bastante económico. Carlos Alberto, cuéntenos cuánto cuesta el paseo y qué incluye. Bueno, nosotros tenemos diferentes paquetes, digámoslo así. Tenemos paquetes que van desde 15 mil pesos hasta paquetes que van hasta 75 mil pesos. Con todo incluido. Entonces, tenemos de todo un poquito. Tenemos lo que les decía, rutas para buenos caminantes, para medianos caminantes y para pocos caminantes, les llamamos nosotros. Tenemos rutas en carretilla para personas en discapacidad. Tenemos ciclorrutas, paseos en bicicleta, paseos a caballo. Y aparte de ello, tenemos el paseo en canoa y en la balsa por el río Cauca, un almuerzo típico, delicioso. La gastronomía de las comunidades afrocolombianas aquí representada. Y bueno, toda la atención de la cultura de estas comunidades que está al servicio de todos. Muy bien, Carlos. Ya para despedir, repitamos el número telefónico, por favor. Bueno, la ruta del sur está para ustedes disponible en el 311-315-7246 y a través de nuestro correo electrónico, larutasur.gmail.com Muy bien, pues se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y nos vemos el próximo jueves a las 5 y 30 de la tarde en el informativo CBC con toda la información del medio ambiente en el Valle del Cauca. Sigan en sintonía del Canal del Sol y hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.